Dice Agustar los reales Agustar los reales Gafio y casitas, óyeme Si te pillo por el pan me dice Si te pillo por casitas dice Si te pillo por el mismo dice Si te pillo por el pan me dice Si te pillo por casitas dice Si te pillo por el mismo dice Oye, oye me aparece yo que sepa que tú tienes Quema me preocupa que lo que quiera lo tiene La familia me es un día y está distante ya me tiene No le puedo pedir aunque sé que no me conviene Me dice que viene solamente a saludarme La vacía va a saber mi casa, tía va a pagarme Lo único que tiene es desentendarme No sé cómo lo hace pero lo voy a atraparme La vacía va a saber mi casa, tía va a pagarme Lo único que tiene es desentendarme No sé cómo lo hace pero lo voy a atraparme Si te pillo por el pan me dice Si te pillo por casitas dice Si te pillo por el mismo dice Si te pillo por el pan me dice Si te pillo por casitas dice Si te pillo por el mismo dice Ando, caminando, con un peinamento, con un picante cabrón, hasta el ladito me verá fumando adentro, cállate a mí como nosotros. Ando, caminando, con un peinamento, con un picante cabrón, hasta el ladito me verá fumando adentro, cállate a mí como nosotros. Oye espera, me llegó el que a desespera, mueve la cadera, gitanica, caranera. Con los meales, quien no quiera, masacramos a papiera, masacramos a papiera, dale bailar, vende todo el que prende la vaina. Muévete y vuélvete al tipo de la vaina, venimos batando para desayunar, así que tal y moderna. Si te da la vista, diamante. De este oeste, sumando a este, ven al Jesús como quieres que lo demuestre. Yo soy el mejor, he hecho el gapador en tu mente, te busco lo mío, cuísteme lo que me muestres. No tengo a mi familia, como no lo saben, tengo un corazón que en el pecho no me cabe. No tengo a mi familia, como no lo saben, tengo un corazón que en el pecho no me cabe. Llegó tu plaga, se me la hace, me la paga. Fundo tan elegante como pasaré en la praga. Bajando traga, negociando tu dinero. Y a base de cotorra viajo por el mundo un teo. Me cortaría más y hago que brinche tus gumbiles si te metes comer. Como me convertiré en hostila. Me lo canteo, luego lo cojo y lo buceo. Te cogemos tu cabeza y me la colgo de trofeo. Los tiempos ya están enero, no hay que jodarte, ningún yo lo reco. Yo no estoy de corazón ni un dorado completo. Te debar ni miedo como la sola, me teman aquí pa' agarrarme la pora. Tenen un pie en la cuarta ganan mierda po' montones. Recuerda que al gimnasio no ta' grande. Los ojos no ta' que tu me jodas dándola la vez de le dito. Ya se casado con esto, me siento que es. Sigo todo aquí, matando, no, sin armas. Como si tuviera venta el alma. Como si morir con el maquinón debajo de la palma. Por ti yo no mamaría, soy de la calma. Oye, lo real. Ojo la redalla, mira como suena, como falla. Vengo con el macho, si se mete hasta más allá. Dándole tu bebo como un canalla. La gente habla sin fundamentos, saber que soy el rey del movimiento, en un presente oponente ya que lo intentes, lo barro lo bien, así que es detente, voy a intentar la consecuencia que con la pata del culo te mando por arriba. El maestro y se me calló, ahora la puta se se enamoró, antes no me quería nada, ahora se muere por hacerme todo. El maestro y si, yo no callo, ahora la puta se me hacía el amor, antes no me quería nada, y ahora se muere por hacerme todo. ¡Gracias!